Muchas gracias Gustavo, siempre lindo estar aquí en Infoclaxo. Por supuesto, y sí, a ver, en efecto, si bien es una construcción colectiva, es un espacio colectivo que aúna a donde confluyen muchos espacios de claxo, grupo de trabajo, la red INJU, que es una red de posgrados en Infocles y Juventudes, que justamente nació en el año 2010, el programa postdoctoral, diferentes centros miembros. Es cierto que en el 2014, un poco Sara Victoria Alvarado, Tocha, yo mismo comenzamos a darle forma a un gran encuentro de las infancias, de las juventudes, que sea como multiactoral, es decir, que haya investigadores, que haya decisores de política pública, miembros de colectivos sociales, comunicadores, periodistas, pero sobre todo que haya jóvenes y que haya niños y niñas. Es decir, que sea un encuentro, digamos, a donde ellos tengan protagonismo y tengan su voz propia. No haya que hablar por ellos o interpretarlos o analizarlos o traducir lo que dicen, porque a veces no se entiende para otros públicos, sino que ellos mismos, con voz propia, puedan expresar sus sentires, sus valores, su lenguaje, sus propuestas, su mundo de vida. Y justamente esta es la quinta bienal, porque hubo una en 2014, otra en 2016, una más en 2018, siempre aquí en Manizales. La del 2020 no se pudo hacer, por obvias, digamos, razones pandémicas. En 2021 debatimos mucho si hacerla presencial, pero fue virtual, o sea, una cuarta bienal virtual en 2021. Y estamos aquí en la quinta bienal presencial, reencontrándonos en Manizales en el 2023. Una ciudad muy enmarcada en las juventudes, digo, con muchos estudiantes por las calles dando vueltas, pero también veíamos en una visita que pudimos hacer hoy por la mañana, diferentes movimientos dentro de las juventudes, en barrios muy vulnerables, pero muy movilizados, digo, muy integrados con sus comunidades. Realmente en ese sentido, Manizales parece un lugar ideal para recibir una bienal como esta. Exactamente. A ver, por un lado, Manizales es una ciudad eminentemente universitaria, a donde hay muchas universidades y donde muchos jóvenes de diferentes pueblos o diferentes ciudades de alrededores de la región de Caldas, de diferentes veredas, pues los chicos vienen justamente a Manizales para poder estudiar. Hay una gran universidad pública, la de Caldas justamente, la misma nacional tiene una sede aquí, y luego hay varias universidades privadas entre la que nos recibe, que es la de Manizales, justamente con la que somos aliados de hace muchos años, y de hecho la, digamos, primera bienal en el 2014 también fue junto con la propia universidad. Y bueno, creo que eso le da ese tinte juvenil a la ciudad, ese tinte estudiantil. También hay muchas organizaciones que trabajan con niños y niñas, y creo que lo que vieron hoy a la mañana, iba a decir, vimos, pero yo por otras reuniones no pude ir, pero lo que vieron hoy a la mañana tiene que ver con una juventud colombiana muy organizada y muy movilizada. También conversamos, digamos, en la apertura y en varias, justamente, conversaciones, en varios espacios, acerca de la potencia y de la capacidad organizativa, y no solo de resistir, sino de proponer. Por ejemplo, ahora están discutiendo una nueva, digamos, reforma a la Ley 30, que es la ley universitaria aquí en Colombia, y así como en el 2011-2012, la MANE, que era la Mesa Nacional Amplia Estudiantil, fue un movimiento, justamente, estudiantil, juvenil colombiano, que se opuso a una reforma regresiva, a una reforma más mercantilizadora y más neoliberal de la Ley 30. Ahora hay una oportunidad de reformar esa Ley 30, pero en un sentido progresivo, en un sentido más democrático, más justo, de una educación universitaria de mayor calidad, pero donde mayor calidad no implique mayor mercantilización, donde no sea una educación para pocos elitistas, sino sea una educación a donde puedan acceder todos, las grandes mayorías, no solo jóvenes urbanos, sino negros, afrodescendientes, raizales, palenqueros, campesinos, indígenas, en fin. Creo que eso muestra la potencia organizativa y de movilización de la propia juventud colombiana. Pablo, nos estás comentando como el detalle de las juventudes en el marco de Colombia, una sociedad muy efervescente en relación a lo que es el proceso de paz, lo que pasó en el 2021 con las movilizaciones en la calle, pero también con un proceso gubernamental profundamente diferencial de lo que venía pasando, más enmarcado en el progresismo. Pero, ¿cuál es tu lectura a nivel Latinoamérica y el Caribe? En donde las derechas en algunos lugares están avanzando con fuerza, donde las protestas de las juventudes también marcaron mucho la cancha de algunos sectores dentro del progresismo, sobre todo para algunas cosas que pasaron como en Chile, en algunos otros lugares. ¿Cuál es tu lectura en base a este encuentro regional en donde te cruzas con otra gente y te da la posibilidad de tener un mapa un poco más amplio de lo que sucede? Mira, creo que, digamos, justamente, a ver, estamos en un continente donde las juventudes en muchos países marcan un poco el pulso de la dinámica social, del conflicto social y de las movilizaciones. Con esto quiero decir que no solo podemos mirar a las movilizaciones juveniles en sí mismo, o juvenilistas o por causas juveniles, sino también mirar cómo estas movilizaciones lideradas por las juventudes mueven agendas sociales más amplias. Sí, sucede en Chile, sucedió en Perú, en Ecuador, en mismo Colombia, en Brasil, en México, en Honduras, en fin, en diferentes países. Y creo que ahí, sí, sin duda uno puede ver una doble situación a donde hay juventudes movilizadas, juventudes que, digamos, resisten, juventudes que proponen, que también, como tú mismo, digamos, decía Gustavo, le marcan la cancha o un poco como que, digamos, limitan o condicionan en el buen sentido. Es decir, digamos, van demandando a los gobiernos progresistas, como puede ser en Chile, mismo aquí en Colombia, como puede ser en México. Bueno, ¿cuáles son los anhelos que están aún incumplidos? ¿Cuáles son esas promesas que no han llegado? ¿Cuáles son las medidas necesarias para mejorar los mundos de vida juveniles? También, por supuesto, esta situación, digamos, que creo que con la pandemia se ha, digamos, profundizado, configura una coyuntura de malestar, de enojo, descontento, desazón, desilusión de las juventudes, que en algunos países, entonces, esa disconformidad con el status quo, esa disconformidad con lo dominante, se pudo expresar en gobiernos progresistas o populares, como es el caso aquí en Colombia, Gustavo Petro, Francia, Francia Márquez, como puede ser en Brasil con Lula, por ejemplo. Pero también, o como pudo haber sido en el Chile con Boric, o como puede haber sido en Honduras con Xiomara Castro, o en el mismo México con AMLO, ¿no? Pero también pasa que en algunos otros países, o inclusive en estos mismos países que hemos nombrado, estas juventudes descontentas, con condiciones de vida cada vez más precarizadas, también con trabajos informalizados, no registrados, a donde muchas veces tienen trabajo, pero es un empleo de muy baja calidad, o con salarios que no alcanzan a satisfacer sus básicas necesidades. Entonces, digo, ese descontento a veces es canalizado por fuerzas con ciertas astucias, ciertas habilidades para interpelar esos discursos, y son fuerzas más regresivas, más de las nuevas derechas, más fuerzas justamente que, yo les digo, anti-derechos o anti-vida, porque a veces cuando se hablaba de las dos vidas en un momento, o se hablaba de estas, digamos, juventudes que están buscando discutir derechos, no, en realidad no quieren que los derechos sean para todos, quieren mantener privilegios. Y sí, hay que decirlo, y esto también, y lo hemos conversado en otros Infoclaxo, esto también un poco desanda la idea de que siempre las juventudes van a ser rebeldes hacia un cambio progresivo, o hacia la revolución, o hacia las ideas más de izquierda o más populares. Creo que sí, las juventudes buscan movilizarse y buscan asociarse, pero a veces esa movilización y esa asociatividad juvenil es canalizada, es expresada por fuerzas que uno sabe, desde una, digamos, experiencia, que en realidad van a reforzar las causas de esa precarización. Pero que en el discurso, en esta conversación pública, donde los jóvenes no encuentran dónde ser escuchados, que ya lo dijimos tantas veces, y donde algunos gobiernos hacen caso omiso a esos anhelos, a esas aspiraciones, bueno, aparecen fuerzas que se presentan como el cambio, que se presentan como nuevas, sucede en Chile muchas veces, sucede en Argentina, que se presentan como nuevas y que dicen, bueno, estos gobiernos progresistas son el status quo. Ustedes quieren cambiar, nosotros somos ese cambio que va a mejorar sus condiciones de vida, aunque en realidad sabemos que en el corto y en el mediano plazo no va a ser otra cosa que empeorarla. En todo esto, ¿cuál es el rol que cumple entonces la Bienal en el desarrollo de propuestas, de interrelación, de pensar Latinoamérica y el Caribe con sus conexiones, con sus grupalidades? Digo, ¿cómo funciona? Porque sé que después hay una cosa de permeabilidad hacia las bases de gente que participa, hay gente que por ahí no viene, pero lo que sucede acá moviliza en otros lugares. Exactamente, creo que esta Bienal, como otros espacios también, tiene un efecto multiplicador. Y como expresa una red, como expresa una capilaridad rizomática, creo que también multiplica esa red. O sea, expresa una red y reconfigura redes. Y creo que eso es importante, porque es un espacio de encuentro, intercambio, donde experiencias diversas en la pluralidad de voces, siempre nosotros aquí decimos, es la diversidad, es la multiplicidad, es esta pluralidad, nuestra riqueza. El día en que nos uniformicemos, en que seamos todos uno y una sola voz y esas cosas, a mí esos discursos mucho no me gustan porque quitan riqueza, sobre todo a las juventudes que se producen desde la diferencia. Ahora, ¿cómo construir un común desde esa diferencia? Que muchas veces lo hemos también conversado aquí, creo que este es un espacio común. Un espacio común que nuclea diferencias, que expresa redes y que esas redes, a su vez, son multiplicadoras. Por ejemplo, hoy en las experiencias con jóvenes, hubo más de 200 niños en otros recorridos con niños. Mañana hay un foro de juventudes a las 7 pm, con más de 120 jóvenes de diferentes colectivos comprometidos a participar. Bueno, esos jóvenes, esos niños y niñas, cuando llegan a sus casas, cuando llegan a sus comunidades, a sus organizaciones, a sus territorios, estoy seguro que llegan cambiados. Estoy seguro que a sus padres los van a, digamos, a mover hacia otras actitudes, hacia otras formas de vínculo. Estoy seguro que a sus pares también los van a invitar a pensar de otra manera y estoy seguro que se van a enriquecer. Porque a veces uno está muy metido en su propia experiencia y piensa que el único que tiene ese problema es uno o una o es el colectivo que uno integra. Y cuando se da cuenta que la realidad universitaria puede ser similar en Chile, hay debates parecidos en Brasil, cuando se da cuenta que los territorios también están luchando en Perú, en Ecuador, en México, en Centroamérica, en el Caribe, cuando se da cuenta que la realidad migrante también es caribeña, también es centroamericana. Digo, ese compartir experiencias, ese identificarse con, ese sentimiento de pertenencia, creo que es muy importante para lo que se produce aquí, en cinco días muy intensos, pero para los ecos y las resonancias posteriores que justamente multiplican estas experiencias en los espacios concretos donde cada joven, donde cada niña, donde cada niño y donde también cada investigador actúa luego. Pablo, muchísimas gracias. Nuevamente felicitaciones por este encuentro. Sabemos del esfuerzo para llevarlo adelante y después de los años de pandemia, entendemos también que suma nuevas dimensiones de complejidad el trabajo dentro de las juventudes, como ya lo hemos hablado en varias instancias. La invitación está hecha para toda la gente que está en la zona, en la región, en Colombia, y que se pueda acercar hasta el día viernes, pero por otro lado también entiendo que todas las mañanas se estarán siendo transmitidas por streaming con la posibilidad de participar de lo que serán las conferencias o diálogos de la mañana. Exactamente, o sea, el día jueves, digamos mañana mismo, de 9 a 12 a.m. Colombia, el día viernes también vamos a estar, digamos, transmitiendo en vivo, el cierre va a ser también transmitido en vivo y luego va a haber pequeñas transmisiones, pequeños vivos de Instagram, pequeños videitos que se van a ir subiendo en las redes Claxo, en las propias redes de la propia, digamos, Bienal y en otras instituciones, universidades, centros miembros, colectivos, que yo sé que están ahí en redes multiplicando esto, así que los que no pueden llegar a Manizales, los que no pueden llegar a Caldas, nos pueden seguir por las redes y luego pueden buscar en Claxo TV, por supuesto, todos los videos para poder revivir esta quinta, digamos, Bienal y poder proyectar la sexta Bienal en el 2025. Gracias, Pablo, un placer como siempre. Como siempre, Gustavo, muchas gracias.